Saludos señoras y señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más con todos ustedes en medio de esta ola de calor. ¿Quién nos lo iba a decir? La semana pasada cuando nos saltábamos de ver llover, que íbamos a estar casi casi con este bochorno y casi en verano ya, en pleno mes de mayo. En fin, pues que sean ustedes bienvenidos a este debate, esperemos que también acalorado, porque eso es la salsa del mismo, que comienza ahora mismo. Una tarde en la que enterramos a un hombre, ya digo que el jueves, es decir, mañana vamos a repetir la entrevista que le hacíamos, un hombre yo creo que ahí ha coincido todo el mundo, honrado, honesto, un paisano, lo definían hoy algunos. Enterrábamos esta tarde a Sergio Márquez, hablaremos de ello, es sin duda uno de los asuntos de hoy, aunque hay muchos más. Ya saben que el culebrón Bankia continúa, hoy ha dicho, hace unos instantes, ha dicho Rajoy, que las medidas que se van a aprobar el próximo viernes, en relación con los bancos, son en buena medida la salvación de España. A ver si es verdad, porque de salvadores andamos justitos y no son muy necesarios. En fin, pues aquí estamos con nuestros dos invitados, que procuramos que normalmente tengan poco en común, pero he de confesar que esta noche no lo hemos conseguido, porque tienen algo muy importante en común. Ambos pertenecieron a la tuna, que es un secreto que Ismael Rey tenía guardado para... y que ahora hemos desvelado inmediatamente. Bueno, les presento ya a Luis Pérez. A la misma tuna. A la misma tuna. A la misma, que todavía es... Y cofundadores. Luis Pérez Vilaboa, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es la primera vez además que participa en nuestra tertulia, es un placer recibirlo. Es un placer para mí también estar aquí con vosotros. ¿Eso de la tuna está olvidado ya o... Bueno, pues si te puedo decir que hace poco entraba en el Facebook y veía ahí una página de los ingenieros industriales, un extuno, y me redireccionaron allí y resulta que estaba viendo que pedían mucha gente, oiga, ¿dónde podemos contactar? A ver, a más de 100. Digo, casi me dan ganas de volver a hacer parches. Bueno, con nosotros también Ismael Rey, que está de estreno casi, porque, nada, en unas horas va a empezar a emitirse aquí un programa que él va a protagonizar. Ya ven ustedes, de la tertulia se independiza, se ha crecido efectivamente y tiene su propio programa ya. Sí. Bueno... Cuéntanos un poco, aunque al margen de que luego hablaremos un poco más de ello, pero cuéntanos un poco de qué empieza, anda. Es tan sencillo y tan clara la intención que el título lo dice todo. El título de Chachara con Ismael, es decir, consiste en sentarse conmigo en una mesa y como si estuviéramos en un chigre o en mi casa, o en el Carolina, con Jamín, tomando unos cócteles, fue el primero que empezó a hacer los cócteles cubanos con frutas. Jamín, padre, pero hubo Jamín, hijo, que era un poco más flojo trabajando, ¿verdad? Pero muy buena gente. La timba más importante de póker estaba en el Carolina. Bueno, pero a lo que vamos del programa. Va a venir gente, pues, por ser gente, no por ser gente con adjetivos, sino cualquiera. Cualquiera de los que pretendemos, hemos hecho un grupito en Facebook, que ya nos está funcionando, tenemos dos mil personas en tres días, y donde lo que se dice es, usted si quiere decir algo, venga a decirlo. Algo. No lo adjetivamos y damos la firme promesa de que nadie se quedará sin decir lo que quiera, excepto las opiniones que tenga la superioridad de esta cadena. Es decir, solo habrá como límite el que no nos lleve al juzgado lo que usted diga. Venga y diga lo que quiera, pero no nos lleve al juzgado. Ese será un poco el límite personal. En todo caso, pasamos siempre el cartelito ese del rótulo de la tele Asturias no se ha dado responsable. Exacto, pero quiero decir que ni un límite más. Empezamos, por cierto, empezamos mañana con... Pues con, yo creo que el político más importante de esta provincia, es decir, el de más poder en este momento y demás, que es Antonio Masip, que es un nuevo diputado, que yo creo que es el cargo más importante, y para mí uno de los más grandes políticos de esta región de toda la vida. Aunque no tenga nada que ver políticamente con usted. Eso es lo que vosotros creéis, no sé por qué os empeñáis. Yo tengo que ver con todos. Yo soy Carballón. Y después, y después otras cosas, Antonio es Carballón, y después otras cosas. Lo ha demostrado siempre. Se ha pringado en los temas con su partido o sin su partido. Es decir, siempre que Obvio estaba por medio, Antonio ha sido un pilar fundamental. No te digo Asturias, y no te digo... No sé si son tres minutos a la semana, una intervención de esas rapidísimas que tienen, y siempre, siempre versa sobre Asturias y... Pregúntele para qué sirve exactamente el ser eudodiputado, porque hay gente que dice, es una de las cosas que eliminaría, ¿no? Sí, yo lo sé, pero vamos a desborricar a aquellos que no lo saben y vamos a decir que lo cuente el protagonista. Bueno, tenemos que ponernos más serios, porque esta tarde se ha enterrado a Sergio Marqués. Insisto en que mañana jueves vamos a reemitir. La entrevista que le hacíamos creo que fue en diciembre del año 2010, o sea, hace aproximadamente año y medio, cuando comenzó el ciclón Cascos, cuando Cascos apareció por Asturias, cuando toda aquella situación que dio lugar a la formación de Foro Asturias, etc., bueno, pues le trajimos aquí y habló... Es verdad que no quería hablar mucho del tema, pero al final habló de este asunto que a él le llevó a perder la presidencia del Principado y a dividir el Partido Popular en el año 99, como ustedes recordarán. Vamos a reemitir esa entrevista el jueves en nuestra primera plana, a partir de las 10 de la noche. De momento hoy, sí me gustaría que los recuerdos que podáis tener de Sergio Marqués, pues lo expresarais. Sí, yo tuve ocasión de... Recién entrado casi de presidente, coincidió con mi entrada en el colegio y pedimos una audiencia y allí nos recibió. Y yo recuerdo vi un hombre tremendamente preocupado por la región, decía que no había un duro, estaban esperando a ver si había una posibilidad de cambio de gobierno, pero vi un hombre muy humano y muy cercano, realmente porque tuvo ocasión de estar con algún otro presidente en alguna visita y yo creo que lo que transmitía Sergio Marqués era cercanía a ese paisanaje que tanto valoramos los asturianos y yo creo que en la figura de Sergio Marqués, amén de que las circunstancias le llevaron muy joven realmente y que incluso yo creo que podía haber aportado mucho más a la experiencia y yo creo que los valores, esos valores de paisanaje, de cercanía para cualquiera que conocía a Sergio Marqués o estaba ante cualquier problema con él, siempre transmitía. En cualquier acto o cualquier tema que se tenía, siempre Sergio Marqués permitía y si podía estar presente, hacía los esfuerzos improbos por estar allí. Yo no tengo más que decir que luego la guerra con Cascos pues fueron fruto ya de otros intereses más partidistas y de protagonismos determinados que bueno, eso ya al final sería un largo y profundo de valorar. Pero bueno, yo creo que en este momento Sergio Marqués es reconocer la capacidad de persona, yo creo, y de humanidad que yo creo que el personaje tendría. Y al margen de discrepancias personales hasta el propio Cascos lo ha reconocido, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Las visitas de los presidentes fueron Pedro de Silva y algunos más que estuvieron y reconocieron ese... Yo creo que esa cercanía y esa humanidad yo creo que lo reconocen. Está reconocido por toda la sociedad asturiana. Luego peleó en esa batalla con el URAS, luchó por ganarse un espacio y un hueco y ganarse ese espacio de asturianía. Realmente luego las urnas dictan siempre lo que dictan los partidos, los grandes partidos son el abrazo del oso, cogen a los pequeños y los destrozan. Entonces es muy difícil hacer política en una región tan pequeña con una situación tan... con tanto poder de los dos grandes partidos. Ismael. Fácil y sencillo. El único con categoría de presidente que tuvimos en esta región. Y lo digo, aunque se faden los demás, que también son amigos míos. El único que de verdad fue un presidente asturiano para Asturias, que no fue un dependiente de órdenes partidistas externas, fue él. Como humano, de hablarlo. O sea, todo lo que se puede decir es poco. Amable, afable, amigo de los amigos, honrado, fiel... Esa cosa que no se... Es que... Coja usted el libro donde dice halagos en el espasa, lealos todos y le faltará alguno que tenía él todavía. Y lo dice todo el mundo. La tristeza es que te lees el reportaje que publicaron hoy en La Nueva Engaña y metan opinando sobre él a otros presidentes, a otros que fueron presidentes y que no solo... Es decir, que se indignificaron ellos mismos, no solo el cargo. Él era otro hombre. Era otro hombre. Ojalá tuviéramos más. Y en el caso con cascos, pues yo que sabes que no tengo nada contra cascos, ni mucho menos, pues tenía la razón este. Ya está. ¿Qué más te voy a decir? En este caso, pues era él el que estuvo... Tenía la razón. En este caso. Luchaba por defender a Asturias. No por... Y todos los dependientes, desde el gabinete del ayuntamiento, hasta todos que eran dependientes de Hilos, todos son los que estuvieron contra él. Yo como esa experiencia la pasé, es decir, yo fui incómodo por defender Oviedo contra las instrucciones expresas de Madrid. Y fui incómodo. Entonces sé que funciona, sé lo que le hicieron. Es decir, ya está. ¿Qué más vas a decir? Palabras... Todo lo que digas es poco. Y yo no me encuentro con categoría ni para opinar bien de él. Es decir, porque es que estar tan por encima como persona, como político, como todo lo que fue... Como político el espacio que queda, el espacio que tuvo, es muy limitado. Porque fueron dos años sin posibilidades. Cuando hubo un gobierno del mismo color, realmente que podía, pues hubo esa divergencia y esa colosión. Y realmente, pues no puedes valorarlo como político y como presidente. Porque las tareas fueron muy limitadas. No se puede valorar realmente la gestión como presidente. Pero sí la capacidad humana en el cargo y en... Bueno, yo sé por sus colaboradores, por Salvador Fuente, por algunos la capacidad humana siempre terrible. La capacidad humana. Acabó gobernando con tres o cuatro consejeros, ¿no? Acabó gobernando. Con lo que pudo. Con lo que pudo. Con lo que le dejaron. ¿Por qué nos vamos a engañar? Con lo que le dejaron. Y bastante desgraciada arrastramos desde entonces como para encima no reconocerle que él no tuvo arte ni parte. Fue un capítulo más sin tener, como bien dices, arte ni parte en esa guerra fraticida que a veces cuando se vive en la derecha asturiana. La misma parte que tienes tú cuando te coge un chaparrón y te moja. Pues la misma parte. No tuvo más parte que que lo mojó el chaparrón. No fue el chaparrón nunca. Ese es el asunto. Bueno, hablando de chaparrón es la que está cayendo con lo de Bankia. Yo ayer le preguntaba a los aquí presentes si tenían algún tipo de depósito de dinero en Bankia o acciones o esas cosas. No sé si lo lleváis. Yo no es mi caso. No es mi caso. ¿Qué más quisiera? No es mi caso. Pero Bankia se puede convertir en uno de los graves problemas de este país. Realmente la situación es preocupante. Alguien me decía hoy en una comida me decía que el intentar arreglar con 7.000 millones era como intentar cuando es un día el Titanic andar recolocando las hamacas. El problema es un problema muy serio. Buen signo. Es un problema muy serio y yo creo que obedece a tocar y a meter mano en este momento a las exigencias desde Europa. Es decir, el problema... Y todo deriva... Bankia es el fruto o es la cabeza de lo que son los políticos al frente de las instituciones y sobre todo instituciones financieras. Yo creo que es el vivo ejemplo realmente. Es decir, ¿qué estaba tocado realmente? Bueno, en toda esta situación fueron las cajas y las cajas estaban siempre estuvieron los políticos o en la mayoría de ellas tomando decisiones de forma primordial. Entonces yo creo que realmente es el fruto de lo que no debe ser nunca y que por lo menos está este problema que nos sirva por lo menos de elección para que nadie se empeñe más en meter la clase política al frente en los consejos de administración de las entidades financieras. Que sean empresas privadas que funcionen con sus capitales y el día que pierdan pues que pierdan de sus bolsillos. Que no tengan que los contribuyentes que yo creo que tristemente andar socorriendo porque al final también es verdad. Es la estabilidad de un país la imagen de un país y los ahorros de muchos pequeños ciudadanos que depositan su dinero en una entidad financiera que realmente la gestión desde luego menos buena se puede decir de todo. Y salvando esos pequeños ahorros pequeños o grandes ahorros salvando a quienes depositaron allí su dinero ¿no sería lógico dejar caer a esta empresa como a cualquier otra que realiza una mala gestión? Yo entiendo que no se puede dejar caer a Bankia porque es un problema casi de país de imagen pública es decir imagínate que nosotros dentro de la Unión Europea dijese bueno hay un problema y oye caen en sus ustedes no es un problema yo creo que todo eso arrastraría al conjunto del país a la marca España y a la credibilidad como solvencia como elemento como elemento de dinamización y pensando en un futuro el tener que dejar caer una entidad financiera del tamaño de Bankia desde luego traería consecuencias graves a todo el país. Luis Manuel hombre es un problema viejo es decir hay que remontarse muy atrás para recordar por qué y para qué y cómo nacen las cajas de ahorros las cajas de ahorros nacen para gestionar casi municipalmente digo entorno municipal los ahorros y los créditos de los que no tenían nada es decir para ayudar a aquellas personas que se les daban unos créditos blandos muy blandos para que montaran un negocio o sembraran el maíz las cajas de ahorros nacen para eso pero claro las cajas de ahorros funcionaban tan bien el pobre paga tan bien el pobre cumple siempre y Villabona no tenían impagados no existían las cajas de ahorros impagados Maruja no pagaba este año porque llovió la cosecha y entonces pues vendía el chatín y pagaba porque el pobre paga bien siempre entonces ¿qué pasa? que empezaron a crecer y a funcionar y ahí vinieron los buitres disfrazados de políticos y dijeron ah no esto no no esto nosotros porque ahí hay muchos perres para financiar campañas hay muchos perres para darnos créditos blandos y ahí nace la ruina de las cajas de ahorros entonces todo lo que intentemos hacer ahora que está podre podre y tú coges un queso y cuando está fresco y tienes una cagada de una mosca quitas una cucharada y salvas el queso pero si el queso está podre hay que tirar el queso pues las cajas de ahorros son un queso para tirar ojo pero para tirar con la cara muy alta y diciendo que están muy buenos todos para no para no estropear la imagen es decir convertir privatizar el término que se use pero que no nos sigan al yumbu del trabajador que es el final del currito porque aquí el que paga es decir pero ojo que no nos haga más daño porque si ahora nosotros la dejamos caer no solo nos hace el daño al bolsillo al tal sino a la cara que tenemos que dar en el escaparate en el escaparate entonces que la cara del escaparate es la más guapa y la más limpia aunque detrás haya enanos y jorobos y gordos y en este momento somos presa fácil para echarnos la culpa de lo que pasa en Europa es decir entonces si además de ser presa fácil les damos motivaciones es decir yo creo que las cajas de ahorros es la mi opinión que te ha defendido varias veces cuando digo las autonomías las autonomías nos duela o no nos duela son insostenibles yo no digo que haya que hacerlas desaparecer hay que hacerlas practicables hay que hacerlas utilizables que no sean una lacra una pusto tenemos un grano de esos un furúnculo de esos tenemos en cada sitio que hay una de ellas y hay que salvar al país de eso dices eso es incomodísimo porque vive mucha gente de ellas pero esa gente viviría de las inversiones que se podrían generar con ese dinero por supuesto con un tránsito intermedio de adaptaciones pero es que aquí nos hemos refugiado en que vendemos sol que no oye verdad vamos a hablar de Asturias en que vendemos sol que no oye verdad porque no somos enemigos para nadie sol en que vendemos cultura que si es verdad y hay que fomentarlo en el nivel que nosotros pretendemos y en que vivimos subvencionados con los mineros en la prejuvenación por desgracia y con lo otro y con lo otro no se ha invertido en esta región por traerlo pues con las cajas lo mismo que ha hecho la caja de aquí en cuanto lo vieron un poco en las orejas al lobo de que se preguntó por allá escapó el po Madrid la caja o no y ahora ya no oye ni de Asturias de todas maneras centrándome volviendo un poquito y más al tema de Bankia yo no puedo entender aquí todo el mundo ahora como que nadie sabía nada porque es que realmente parece que hay un problema nuevo que aquí esto no existía nunca yo ¿dónde estaba el Banco de España cuando permitía asumir estas entidades financieras estos riesgos? ¿sabes qué ocurre? que al presidente del Banco de España lo ponían los partidos que estaban gobernando y que a su vez este debía el puesto a los partidos y no iba a meterles entonces esto llegó a tal grado de voy a decir no sé si de generación o de permisibilidad pues posiblemente sí y qué ocurre que toda esta situación todo este maltrecho entramado que se montaron desde las partidocracias y desde los niveles de influencia pues al final siempre desgraciadamente sigue cayendo al bolso del contribuyente de esa pequeña clase media baja media alta que al final son la gran esa mayoría de españoles que tienen que andar poniendo los indios que son muy listos saben lo que dicen caimanes del mismo pozo todos ellos los ves pelearse y morder pero si metes la pata tú te la comen todos ellos juntos se pelean por la pata tuya son caimanes del mismo pozo derechas, izquierdas centro y medio pensionistas bueno es que había muchísimos intereses tú date cuenta que en cada comunidad autónoma los guirreyes de cada comunidad autónoma porque al final era el presidente de la caja y ahí disponían de cantidades ingentes de dinero para mover sus inversiones para sus pequeños grados de influencia para perdonar créditos como pasó en esta región o financiar los partidos porque se daban créditos blandos a los partidos o nos olvidamos de que aquí se perdonaron cientos de millones a constructores a gente no nos acordamos no nos acordamos sí 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 esas medidas que se van a aprobar el viernes como ha dicho Rajoy hace escasamente unas horas esta misma tarde van a servir realmente para solucionar todos los problemas de España como dice él porque vamos si tan fácil es no no yo no opino que si fuese tan sencillo como promujar un real decreto eso ya se hubiese hecho con antelación yo creo que esto es un tema esto hay unas fugas de aguas terribles se están intentando ir reparando como amparos ir colocando parches pero no dejan de ser parches aquí se mira lo resumió muy bien en una entrevista de radio esto es una familia que gastó más de lo que tenía traslado a las comunidades ayuntamientos traslado a donde sea y hay que pagar una deuda importante y eso va a pasar un montón de tiempo y un montón de años hasta que se haga frente a la deuda tan importante que hay nadie tiene magia y esto está al nivel de varita mágica no está a nivel y ahora lo que harán pues una tirita aquí una escayola aquí es decir bendito sea Dios que este señor que está gobernando lo pare fíjate que poco pido que lo pare que lo pare fíjate nada más bueno pasa ahí un altar si lo para si el problema es que no estamos donde vamos a ir o sea estamos en una cuesta y al final todavía hay un precipicio que no lo vemos si si las cifras son astronómicas es decir voy a decir cosas que a unos las gusten y a otros no porque hay mucho ocultado aquí aquí un color en Valencia otro color en Sevilla otro color pero es que donde miras en todos los sitios hay que ocultado entonces estamos en la rampa pero cuando lleguemos aquí abajo con la Eru no hay vagoneta debajo vas al pozo por poner un simil minero es decir no te va a parar no vas a caer y después usarse muy mal porque hay que vaciar del agua dejemos entonces pensar que vamos a desear que este hombre nos pare lo que está pasando no es mal si no sé si veréis como yo pero yo creo que no es tan importante al final hay una deuda importante y yo creo que aquí se trabajó siempre mucho y hay capacidad el asturiano y la sociedad española para poder acometer muchas empresas y salir adelante yo creo que lo grave de todo esto es lo que se impregnó después de tantos años de dinero fácil de esa comodidad de la gente joven o de o de muchas familias que se acomodaron al crédito que no era la forma en que vivíamos aquí yo siempre digo aquí no se vivió así aquí las familias salíamos cuando yo tenía los críos cogíamos y marchábamos al campo con una cestina con la merienda abríamos la silla de campo es un pequeño simil pero ahora se va a comer ricos y pruebes todo el mundo marchas con los coches a San Isidro a la playa abrías la cestina y comías hoy son restaurantes hay unas costumbres unos hábitos en el gasto en la disciplina del trabajo en la capacidad de esfuerzo que realmente no estuvo premiada en todos esos procesos ni en la educación y eso se va a pagar ese cambio que como se decía pasar de lo bueno a lo malo o sea de lo malo a lo bueno muy bien pero de lo bueno a lo malo cuesta sangre sudor y lágrimas y yo creo que nuestro esfuerzo va más en esa dirección que en la otra hay que volver a esa economía mixta que existía en las cuencas donde se tenía ganado trabajaban en las minas y iban alternando hay que volver no digo si que sea la economía amistad pero hay que volver a hacer esfuerzos redoblados con menos salarios menos retribuciones y mucho más trabajo por eso vamos a dejar de llamar patates y llamar ética eso sería importante analizando otras cosas es decir hay que decirle al neno a la rabaz que no hay que no he regalado nada de lo que hay porque esas generaciones intermedias que pretendimos lo de yo no lo tuve voy a dáilo a él fuimos tan culpables claro que sí claro que sí es decir no 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 lo he regalado ni agradecido ni pagado y en medio de esa situación estamos en el principado dos meses ya casi dos meses después de las elecciones todavía sin un gobierno regional ayer sindicatos y empresarios y lo que te rondaré morena ayer sindicatos y empresarios se ponían de acuerdo en algo y es en pedir que los grupos políticos agilicen la constitución de un gobierno regional estable además ya es mucho pedir que se agilice y que además el gobierno sea estable según quedaron las cosas en porcientos quien representa en porcientos es que ya estamos aquí con lo que porque el que más chilla y el que más razón tiene ¿cuándo fueron un 5% del país? todos esos juntos no pero yo si me permite si me gustaría en este tema y hacer una reflexión porque es un tema que yo siempre me dio mucho mira yo tengo pensado ya como mucha gente y en muchas tertulias que quizás estamos mejor sin un gobierno porque se gasta menos pero yendo ahora mismo a la introducción que acabas de hacer quiero hacer una pequeña reflexión sindicatos yo siempre leía pacto por el empleo en Asturias con el anterior gobierno pacto por el empleo ¿y cuál era el pacto por el empleo? ¿leíste alguno el pacto por el empleo? pues yo te voy a decir repartir 350 millones de pesetas para FADE para UGT y para Comisiones Obreras amén de un capítulo importante en materia de formación oiga pero y esto sería y no funciona pero pero como a partir de formación no no yo pregunto digo pero ¿cómo pueden pedir en estos momentos si lo que están pidiendo son los 350 millones y la formación? ¿realmente hay algo más de fondo pueden decir que al gobierno? no yo es que eso siempre me causó gracia cuando mira pacto por el empleo portada de los periódicos y el pacto por el empleo cuando leía sí pero ¿y cuál era? porque la gente seguía al paro y seguía creciendo ¿cuál era el pacto por el empleo? el pacto por el empleo era dinero se compraba dinero es decir que poníamos dinero para que estuviesen tranquilos coño pues ya me parece a mí eso ya me parece un poco se podrán criticar muchas cosas pero que se pongan a mover un poco las pilas y que contribuyan de alguna u otra manera porque yo creo que eso eso del pacto por el empleo y que salen y que lo recordaron recientemente otra vez como titular de la prensa amén de la representación que bueno oye las fuerzas tanto los representantes de los trabajadores como los representantes son necesarios pero coño que se dejen lo único que están es a pedir ayudas coño que contribuyan con la cuota de los empresarios con la cuota de los afiliados y que todos nos pongamos a mover que son necesarios que yo no digo que no son necesarios pero que dejen de arrascarnos porque nos tienen que seguir arrascando el bolso de los contribuyentes yo lo de siempre es que si empezamos a discutir de la realidad y no se discutimos las causas iniciales siempre andamos por las ramas y las ramas sobre todo si son figales sabes que es donde más se cae pero del tronco no se suele caer lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de sindicatos es que son una sociedad con ánimo de lucro de lucro porque pretenden que sus miembros ganen más eso es legalmente sociedad con ánimo de lucro por tanto no pero eso está bien porque no va a haber sociedades con ánimo de lucro como el empresario que pretende ganar dinero hay gente que viene a ganar dinero pues yo creo muy ilícito pero no no déjame terminar el panorama es decir con ánimo de lucro por tanto no tienen derecho a aquellas cosas tales como subvenciones no tienen porque eso lo dice claramente la ley para las ONGs para la gente que no tiene ánimo de lucro hay que sacar un certificado en hacienda y hay que ser sin ánimo de lucro si ellos lo tienen es falso así de claro si ellos dicen no es que tenemos un certificado de sin ánimo de lucro digo explícame por qué peleas pero es por pasta macho no solo no colaría el cuento entonces se supone que en una empresa los socios ponen los perres y se financian que en una sociedad gastronómica los socios ponen los perres y se financian pues en una sociedad laboral para defender privilegios que pongan los perres los socios y se financien no los demás se da el paradójico caso de que gente que está en contra de los sindicatos se lo quitan de la nómina y lo dan a los sindicatos fíjate tú hasta qué extremo llegamos hablando de banquia antes 180.000 euros cobraba y se lo daba al sindicato pues que devuelvan la pasta a ver si ayudan a banquia y no ponemos tanto el resto hay que ir al principio no son con ánimo de lucro eso es lo que tenemos que mentalizarnos pero lo que es verdad y hay que también partir de la premisa y hay que las organizaciones sindicales son innecesarias en el sistema en que estamos pero sindicales de base y pagantes por ellos para que peleen no se puede planteando estos conceptos que yo creo que ni Ismael ni yo nos planteamos estar ni contra los sindicatos ni contra son súper necesarias pero desde luego con otras tareas y con otros fines que estar pendiente de la cuota porque hablarán luego en nombre del gobierno si yo te doy 350 millones ¿cómo voy a ponerme a plantearte yo problemas de los trabajadores y de la situación cuando estás financiando y poniéndome mira los últimos años claro la paz era terrible pero a cambio de dinero y a comprar la paz social sobornados eso se llama sobornar joder sobre esa situación que se prolonga ya por espacio ya digo de casi dos meses yo reconozco que hasta personalmente me canso de repetir esa pregunta de ¿y quién creéis que va a gobernar el principal? porque llevo repitiéndola dos meses ya casi y antes no se sabe también el tiempo pero ¿qué va a pasar aquí? a ver yo creo yo me mojo yo hice una porra también en una reunión con un concejal del Ayuntamiento de Oviedo una comida y tuvimos una porra yo lo que dije en un principio porque lo viví en carne propia dije que el recurso de foro era correcto eso tú cuando estás en casa no puedes llevar a nadie a votar con el carné y no puedes mandar por correo certificado la carta aunque estés en el censo eso no se puede hacer de hecho nosotros teníamos una normativa electoral y un jurista nos dijo esto es ilegal porque yo te pido el carné te lo mando por correo certificado y de hecho tal entonces yo eso lo vi siempre desde el primer día yo creo que quien quedó con los que le tuvieron que salir mucho los colores y veremos lo que dice es a la junta electoral porque es que luego analizas todo el proceso y desde luego catedráticos que saben de esto la tira y todos sesgadamente y con una opinión la fiscalía pero por favor el varapalo del tribunal superior de justicia vamos les tiene que y no les saca los sonrojos porque incluso la fiscalía remite al constitucional defendiendo algo que es manipulable yo no lo acabo de entender entonces yo mi opinión en este asunto porque lo viví en carne propia porque nosotros tuvimos y se hizo un cambio en nuestra organización con relación a eso yo creo que que el diputado al final tendrán que repetirse esas elecciones y lo que resulte pero yo en principio entiendo que tal y como queda es que van a estimar el recurso de foro y yo pienso que va a gobernar aquí la derecha que se van a poner de acuerdo yo creo que el otro día Cospedal Cospedal ya dio una instrucción tajante y clara que dijo no entraremos en el gobierno pero ayudaremos al centro derecha a gobernar entonces alguien lo diría ahora mismo eso viendo todavía los rifirrafes bueno también ya sé que va a decir Ismael fíjate que ya hasta divino yo no lo sé yo no lo sé yo soy una opinión en este mismo sillón que algún medio de comunicación en este mismo sillón y en esta misma mesa dije que no merecía la pena hablar del asunto que la primera vez que eso encontrara un tribunal digno estaba resuelto tal como sucedió y no soy adivino no traigo bola pero es que cualquier persona cuando esté de frente y que haya participado en esos maguestos y magullos que todos estuvimos próximos y todos habíamos las intenciones de manda por el huelu con un coche tal y me dicen que nos vamos a engañar no puede bajar el huelu baja el carnet a ver si cuela a la gente hay que decir ¿puedes votar con el carnet de tu hijo votar por él? no y si vas a votar por correo tienes que ir ante el funcionario a solicitar el voto tienes un plazo es que se violó el plazo es que era tan de sentido común que yo no puedo entender que ante un recurso a la comisión electoral que a mí me parece que es sonrojante y que se les tienen que sacar los colores cómplices es que me parece de verdad porque la prensa luego escribe y escribe y se rían pero de verdad mira un magistrado que estaba en la comisión electoral fue el único voto particular el profesional de la justicia es que como le iba a decir otra cosa es que cogía la toga y hacía calzoncillos para los negritos de África es que coño eso realmente había mucho en juego yo sé que hay mucho en juego porque realmente se puede decidir el signo de color de un gobierno pero desde luego no tiene no tiene vamos ya no sé la interpretación de decir oye si son todos los que hay que invalidar los 30 bueno yo a esa profundidad no entro pero que ese concepto eso sí es matizable matizable eso es pero que son malos eso desde luego eso no se puede admitir bajo ningún concepto bajo ningún concepto yo en el resto no soy ningún experto jurista pero el sentido común yo digo si yo mi hijo no puedo votar por él o él por mí aunque esté enfermo en casa se identifica perfecta le doy un poder notarial y no sirve pero vamos a más detallito y que le va a pasar al necio que advertido por los presentes mete los votos malos en la urna pa joder que le va a pasar porque hay un acta en la que todos dicen que no los meta porque hay un procedimiento hay un procedimiento que dice los dudosos se cuentan aparte para que no contaminen la votación y él con voluntad de contaminar porque no creo que sea tan burro pues eso sabes que lo hace eso eso en principio si no existe denuncia no pasará nada pero si alguien iniciará bueno porque yo no sé si estando al frente de una urna eres una autoridad es decir yo no sé si la figura de un presidente de mesa que admite los votos yo creo que está investido del concepto de autoridad con lo cual puede haber un delito estando advertido de inmunidad tomas una decisión injusta sabiendas que puede ser una prevaricación es que el cuento es en las sabiendas como tú muy bien dices porque en el acta figura que hubo discusión y se propone dejarlas como dice el procedimiento contadas y fuera entonces la junta se manifiesta y dice eran buenos aunque no lo fueran y a fastidiarse y a echarlos pero están fuera no contaminan los otros votos porque ahora quien dice que vamos a quitar 232 todos del PSOE no vamos a quitar 232 todos del foro no tienen pies ni cabeza contaminaron la votación y habría que repetirla y es más en mi criterio es tan insignificante la gota que rebosa el vaso no tiene ninguna culpa tiene la misma culpa que todas las demás gotas por tanto esta gota rebosa un vaso pero no tiene más culpa que los demás votos de la región por tanto la influencia aunque en este caso esté en el borderline y tenga influencia la misma que si no lo tuviera no hay que dejarse presionar porque cambia un diputado para darle más importancia de la que tiene es una gota en un vaso grande es más es más incluso incluso esto debería llevarnos claramente a que Asturias tuviera no como dicen y oigo decir todos los días una circunscripción es un error dos circunscripciones la interna y la externa dos circunscripciones no una vamos a dejar cada cosa en su sitio toda Asturias una circunscripción porque hay barrios en Madrid que son más grandes que Asturias coño y votan no vamos a decir esto es una utopía lo de las circunscripciones se mantienen por intereses políticos la ley electoral en Asturias y como se montó lo que son las áreas de tal se montó por intereses políticos todos de todo todo tiene pues habría que desarmarlo lo que pasa es que es complicado ese asunto eso no es sencillo bueno señores nos vamos a ir a publicidad porque hemos sobrepasado ya incluso la mitad de nuestro programa bueno esos que estamos entre amigos y pasamos el rato agradablemente espero que ustedes también vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hace unos instantes en la primera mitad de este programa hablábamos de los sindicatos como un tema colateral de lo que estábamos tratando y aquí se hablaba por parte de los dos invitados de la importancia de que los sindicatos se autofinanciaran sindicatos y la patronal y en fin y cualquier otro se financiara con las cuotas de sus afiliados bueno recuerdo que no hace demasiado tiempo había alguien aquí en la mesa perteneciente a comisiones obreras y decía muy bien nosotros estamos dispuestos a que comisiones obreras se financie por ejemplo solo con sus afiliados con la cuota de sus afiliados cuando por ejemplo la iglesia haga lo mismo se autofinancie también y no tengamos que poner todos bueno el ayuntamiento de Oviedo o al menos parte del mismo PSOE e Izquierda Unida ha intentado hoy que esto fuera así en cierta medida en localidades en ciudades como Zamora Palencia o Salamanca las tres en Castilla y León han decidido que la iglesia debe pagar el impuesto de bienes inmuebles no solo esto incluso la tasa de basuras se proponía en el ayuntamiento de Oviedo en este mismo miércoles en este mismo día que fuera así pero finalmente Foro y Partido Popular han rechazado esa posibilidad ¿no parece un poco injusto que dependiendo al menos por qué inmuebles la iglesia pague lo que le corresponde del impuesto de bienes inmuebles que pagamos todos los que tenemos en propiedad una vivienda? Bueno yo dicho así en principio independientemente del color y del timbre que haya planteado la iniciativa yo digo que todo estamento tanto iglesia como tal que tenga un bien debe pagar su impuesto de bienes inmuebles cualquier pero luego dentro de los bienes lo mismo que existen bienes catalogados bienes que tengan tal habría que discernir luego dentro de los bienes es decir no me podemos estar hablando que haya que pagar un IBI por la catedral de Oviedo porque eso sí que yo eso no entendería ni otro porque dan unos servicios o un local de la iglesia que estuviese donde se administra ahora mismo la cocina económica o la fame pues yo no puedo entender que todo eso habría que estudiar el caso en su conjunto entonces no se podría ahora un estamento donde fuese hotel o albergue aunque fuese en casa de ejercicios o tal que cobra un dinero por la gente que se hospeda allí y tal y que tiene unos rendimientos yo desde luego tengo clarísimo que tienen que pagar su IBI tienen que pagar su tasa de basura y tienen que pagar su agua y su alcantarillado y lo que corresponda los impuestos como cualquier actividad más ahora hay otro tipo de estamentos que yo sí creo pero bueno hay una catalogación que se puede hacer perfectamente de esos bienes cuáles son los que deberían estar exentos porque son patrimonio nacional porque están por encima de lo que es la iglesia y de lo que son los impuestos voy a parecer que tome morcilla y que me repito permanentemente pero primero los sindicatos son una sociedad con ánimo de lucro y la iglesia lo contrario primera definición importante para no meterlos en el mismo saco aunque les apliquemos las mismas medidas es decir eso ya sería matizable no, no es decir son peras no es una sociedad con ánimo de lucro no, no es decir y el que lo otra cosa es que por los entierros cobran por entrar a la catedral a verla van a cobrar también un euro estoy absolutamente de acuerdo los tiempos los tiempos hacen que el diezmo que es de lo que la iglesia se sustenta desde los tiempos remotos del diezmo y las primitias y de las viejas que engañan cuando mueren para que dejen las herencias una colectiva para que no todo parezca bueno no es decir pero que es cierto de esos patrimonios que es de lo que se ve en este momento la crisis afecta a todo el mundo y su obra social no puede ser hecha solo solo con eso con los diezmos famosos porque al final tú ten en cuenta que la constitución no es un diezmo ahora es un séptimo es el 07 que marcamos para que le den sigue siendo una elección voluntaria de cada persona a mí no me dejan marcar lo de los sindicatos es decir sería por acercar los cauces por los sindicatos que lo pongan también en la declaración de hacienda a ver cuantos lo marcan sería un mal menor por lo menos sería con gusto ¿no? o sea nada con gusto no pica pero y sobre lo de pagar el IBI por supuesto todo lo que todo lo que a la iglesia a la iglesia a los sindicatos o al sun sun corda le genere beneficios le genere su uso le genere beneficios tiene que pagar impuestos llámense IBI incremento matrimonial rendimiento como se llame tienen que pagarlos pero todos aquellos impuestos que lleven cargas mantenimiento uso deben desgrabar del IBI es decir como las empresas las empresas pagan IBI y lo desgraban porque lo cobran es decir la iglesia tiene un ámbito de sociedad mercantil lo tiene claro que lo tiene pues ese ámbito de sociedad mercantil como tú muy bien dices se cuantifica se cualifica y no paga por ser iglesia que es el error paga porque tiene beneficios y cumple el apartado 54 de tributación ya está o el 58 como se llaman los apartados pero lo que si una abogada es que la catedral de Burgos o la catedral de Oviedo pues pues paguen IBI o sea es un patrimonio no de la iglesia lo administra la iglesia pero es un patrimonio de la humanidad es un patrimonio de todos es decir a ver que ateo obetense no está orgulloso de tener el segundo retablo más grande de oro de España pues cualquier ateo le dará pena que sea en la catedral y no sea en el naranjo en el yuma pero vamos sobre la mesa un tema una reflexión porque la demagogia se puede hacer muy fácil en todas las cosas entonces yo digo tú imagínate que nos planteemos fijar retenciones a Hacienda o cobrar a los sindicatos por la chequera por las horas que se disfruten suminan especies y se tributa pues yo tengo entendido es decir que las horas sindicales que hiciese es pagar a los sindicatos por las horas es decir la disfruta el trabajador lleva su cuota pero es un beneficio que establece la ley para los delegados sindicales imagínate que digas pues los sindicatos cogen el conjunto de horas de España que cobren una cuota y que hagan una retención oportuna de las horas para hacer pago al fiscal hablo como organización bueno quiero decir que la demagogia se puede hacer en todos los órdenes y yo digo la iglesia si percibe recursos del estado habrá que valorar de los recursos que percibe habrá que valorar la parte que dedica como fines sociales a la ayuda al compromiso con la sociedad y a la propia actividad que bueno como iglesia y tal y valorar la parte que repercute en el sistema y llegar a un punto de equilibrio en todo ello ahora decir que que paguen todos los monumentos que paguen eso es como si un ayuntamiento instala cualquier cosa yo me autocobro el impuesto y me lo autopago yo bueno pues por hacer un acero noviado se autocobre licencia de obra licencia de obra bueno pues eso es algo parecido colofón final de lo dicho al respecto ¿por qué estos señores que oyen el ayuntamiento piden que la iglesia católica pague el IBI no dicen las iglesias españolas que tienen un un sarpullidín con la iglesia pierden credibilidad si es que va contra su idea si pidieran para todas las iglesias estaríamos mucho más todos las iglesias todos aquellos hay un registro de iglesias además no hay duda yo considero pero ¿por qué no lo piden? que se hace un poco demagogia con ellos y yo creo que esto es una medida pierden credibilidad no pidiéndolo en general es una medida oportunista bueno yo lo que yo creo bueno bueno son las opiniones la suya por cierto coincide con la de Caunedo y con la del alcalde de Oviedo que le dijo más o menos lo mismo a la oposición pues no me siento nada orgulloso de coincidir con ellos porque no tengo yo nivel para tener las mismas razones que ellos claro no por otra razón bueno en fin que hoy le hemos dado el premio digo leemos en general hablando de los asturianos el premio hombre yo entiendo que el jurado los que están ahí pues nos representan a todos así que hemos le hemos dado digo el premio príncipe de Asturias de las artes al arquitecto navarro Rafael Moneo entre otras cosas este hombre pues bueno ha hecho muchas cosas por ejemplo la reforma del museo del prado el palacio cursal en el país vasco que por cierto se le cayó la escalera principal y eso también hay que decirlo ¿no? es curioso los soberanos no diga dónde eran no diga dónde eran por si acaso bueno ¿qué os parece a vosotros este premio de las artes? bueno pues yo en primer lugar tengo que decir que que yo no soy un fiel admirador de Rafael Moneo no dejo de reconocer su capacidad y su valía como arquitecto como innovador en muchas cosas pero sí creo que estos premios Rafael Moneo ya tiene un nombre tienen demasiados intereses y yo creo que este premio es un premio que obedece de forma importante a una tarea de gestión mucho por detrás de todo el jurado y que existen muchísimos arquitectos de mucha valía quizás no tengan el renombre de Rafael Moneo tiene una buena comercializadora y yo creo que más que obedecer a la valía que pudiese ser pero como tantos otros Rafael Moneo es decir que bueno y luego con relación que caiga una escalera bueno yo creo que lo que hay que valorar aquí son los diseños y son las capacidades de crear y de configurar un determinado entorno yo a mí la obra de Rafael Moneo no me dice gran cosa yo estuve en el cursal de San Sebastián y la ampliación del Prado y bueno mucho los cubos es un estilo que bueno quizás yo no esté preparado para comprender o entender pero a mí no me gusta apunta muy bien Luis un asunto y es que fíjense de los arquitectos que últimamente han recibido el premio Príncipe de Asturias de las Artes por ejemplo Norman Foster Santiago Calatrava Francisco Javier Saez de Oíza o Oscar Niemeyer adivinen cuántos de ellos ahora ya tienen edificio construido en el Principado no sin polémica al menos dos Ismael sobre esto puede estar relacionado esto o sea le damos el premio Príncipe y luego de paso ya construyen antes o después construyen algo cuando nuestro querido amigo Másabeu se le ocurre la idea de poner una locomotora que tire de esta región y la coloque en el mundo pues con otras grandes personas que eran los que lo activaron para que no se me olvide ninguno vamos a tirar ninguno vamos a tirar solo a Pedrito que era pues se hace para mayor honra y loa del Principado aunque no se diga es decir para ponernos a nosotros en el mundo usando el darle premios a gente destacada destacada no nace con intención de dar premios a gente la mejor de nada no 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 la que más destaque en su especialidad es decir destacar no quiere decir como tú dices calidades ni cualidades esa es un poco la filosofía hombre yo le veo una enorme ventaja a Rafael Moneo sobre otros anteriores este no tiene gafas y no se ahora van a poder robar de la escultura que le pongamos ¿verdad? como a Budia claro quiero decir ahorraremos en gafas por lo menos bueno dos últimos asuntos ya para terminar y es la continua en un momento de crisis como el que vivimos y donde todos tenemos que apretarnos el cinturón donde el tema de conversación de muchos ya no es el tiempo si hace más o menos calor sino cómo está tu hijo o tu hija si ya tiene trabajo o no o sigue en el paro o tu marido o tu mujer pues en un tiempo como ese escuchar dos cosas como las que hemos escuchado y no dejan de ser curiosas y muestran que los que quizás no se han puesto del todo las pilas son los propios políticos ha dimitido el consejero extremeño de salud porque tenía consulta privada en Portugal él iba a Portugal traspasaba la frontera y en el primer pueblo pues tenía consulta privada asegura que no cobraba por ello que lo hacía de forma altruista ojo porque la alcaldesa de Gijón también ha asegurado y le ha creado diversos problemas que de forma altruista también hace lo mismo opera ella en este caso es cirujano y especialista además en asuntos de oncología de cáncer y sigue haciéndolo dice ella fuera en sus horarios o en sus horas libres bueno eso por un lado y el que es buenísimo es este concejal canario que lleva cinco meses de crucero por el Caribe que no ha pisado su despacho que además ha dejado allí a la secretaria y que se ha llevado el teléfono móvil del trabajo y las facturas siguen llegando al ayuntamiento de este cabildo canario no recuerdo dónde era exactamente de una de las islas canarias bueno no sé qué os parecen estos dos no sé si ejemplos entrecomillado ejemplos de lo que está ocurriendo bueno esto es un poco el ejemplo de la España de Pandereta la punta de un iceberg de Bessa pero vamos a ver yo bueno pues esto es un caso anecdótico de un concejal esto es como el camarero de Marbella que pagó con todas las calificaciones y con tal pagó el camarero y luego la folclórica que se arrimó al camarero y pagó pagó lo que no tenían que pagar y cesaron una corporación que eso sí que creo que por adjudicar la cura municipal a dedo entonces tiene que estar yo creo que cesadas todas las corporaciones de España digo esto porque a mí me parece que bueno pues sin compartir nada de esto creo que no es una actitud correcta que se ande de viaje que pase que las faturas y las llamadas de teléfono con cargo al ayuntamiento y lo que no debe ser pero bueno esto es un poco a lo que venimos y están acostumbrados no tenemos a los expresidentes del gobierno José María Aznar y a Felipe González cobrando de las eléctricas por asesorarles es decir que me parece me parece dantesco o la ex ministra de economía que marchó también y marcha para otro país bueno de que hablamos de esto bueno esto produce cuanto menos hilaridad ¿no? son rojo me alegra enormemente que por fin hayas incluido en tu programa una sección de gastronomía que estemos hablando de chorizos me alegra enormemente ya era hora coño que tuviéramos un área de gastronomía este es el más puro chorizo ibérico bueno hasta insular si queremos y alguno de los dos debe ser cular también chorizo cular tiene pinta tiene pinta pero me alegro enormemente hablaremos mucho de estas cosas gastronómicas en mi programa yo soy como aquel yo vine a hablar de mi libro yo vine a hablar de mi libro bueno de ese programa que se estrena el jueves hay que recordarlo mañana es mañana a las 11 de la noche después de vosotros ahí estaremos pues intentando quitarle hierro a los asuntos y ponérselo dependiendo del humor en que nos encontremos a los que estamos charlando habrá asuntos a los que les quitaremos hierro porque se hablan en nuestro concepto pues engordados sin ello y habrá otro que le encontraremos al aujerín por donde estaba el hierro y no se veía hablaremos de lo divino de lo humano de las que viven bien de los que viven mal de las que trabajan de los que no trabajan de lo que se nos ocurra direccionario de la Real Academia charla informal charla informal sin criterios y sin directrices sin guion antes de luego ah no es que como una charla tiene guion una entrevista puede tenerlo una charla no tiene guion al hilo al hilo al hilo ya sabes como como la tertulia como la tertulia de chigre pues le habéis hablado de fútbol le habéis hablado de la camarela o del cura ¿tienes culetes o no tienes culetes? bueno yo lo iba a hacer en mi programa pero puedo hacerlo aquí nosotros invitamos a cualquier esterero dinámico que quiera progresar y que luzcamos en nuestro programa unos hermosos cócteles y le digamos que los hace él que son bien recibidos que no se corte nada y si alguno manda un jamón ni ahí para picar que está muy rico le decimos dos o tres veces de qué gocho y el jamón que no se preocupe que no se preocupe lo halagamos y está bueno pero ojo el que mande un jamón que esté malo que se atenga que vamos a decirlo bueno y empezáis este jueves con Antonio Masip empezamos con Antonio Masip con lo cual será uno de nuestros programas más serios yo creo que la figura de Antonio Masip en este momento por el desconocimiento como decíamos al principio coqueteando con el asunto del cargo que ostenta de lo importante que es ese cargo sobre todo una relación pequeña tener una voz allí una voz que hable yo me acuerdo cuando lo hicimos lo de la capitalidad pues dedicó ese tiempo que él tenía para otras miles de cosas lo dedicó a decir que Oviedo quería ser capital cultural es decir yo creo que fue el mejor alcalde que tuvo esta ciudad fíjate lo que te digo Oviedo es un ejemplo de su diseño externo superior que lo ha hecho todo Gabino Lorenzo y que ha creado una modalidad y que la ciudad es una maravilla y decir lo contrario es una idotez pero eso se basó en la que toda la infraestructura de Alcantarillao y Aguas Potables la hizo Antonio toda y esa no se ve esa está enterrada y además dejó una pila duros en la caja que bienvenidos sean porque era buen administrador y eso Antonio a lo mejor no se lo valoran en su justa medida es decir porque no es vistoso no son plazas bonitas no son modos de vida tan cómodos como los que nos ha proporcionado Gabino que ha hecho una maravilla y el que diga lo contrario pues no vive en Oviedo aparte de que luego cada uno opine que si monta caballo o si consume muchos kilos de hielo eso no tiene que ver yo si me permites en cuanto a Gabino bueno porque yo comparto lo que acaba de decir él pero yo creo que a Gabino de Lorenzo le sobró una cosa haber marchado a tiempo sinceramente yo creo que fue su gran error pero el conjunto el conjunto de la obra de Gabino quedará para la historia de Oviedo quedará para la historia sin duda alguna favorablemente luego habrá uno que dirá yo eso lo comparto absolutamente ahora le sobró el haber marchado a tiempo porque tantos años al final no se puede prometer para una selección es decir que voy a ir a los plenos por ejemplo nada más es que por favor no ofendas eso es ofender de una manera es decir lo mismo que hiciste hay que decirte cuando hiciste cosas bien y que se cambió esta ciudad se transformó de los pies a la cabeza eso hay que decirlo y después de Antonio Mañana por hablar de su libro viene el presidente de la bueno yo creo la cosa más importante que se ha hecho en gastronomía en Asturias que es la calle Gascona es decir la calle Gascona demuestra que la aborregada asturiana insolidaria que somos todos que pegámonos con el vecín porque hay un centímetro en la valla o porque me sacas la silla a la terraza en vez de la tuya la Gascona lo ha superado con un fuerte trabajo personal de estas personas y han conseguido que por ejemplo la prueba que van a hacer ahora ya sea una institución como puede ser un carmín o como puede ser es decir le han dado un prestigio en Oviedo la silla no se tomaba en Oviedo había cuatro silleríes había que salir a Coyoto a Lugones a Requejo a Requejo que en el Polín también en Requejo pero en Oviedo en sillerías cuatro ferroviario cuatro o sea no nos vamos a engañar y ahora han conseguido que haya buenas buenas sillerías que de verdad tengan sidra porque aquí hemos tomado vinagre para las ensalades años y años desde que hay etiquetas acabó el vinagre porque ahora se ve la etiqueta pero es un trabajo de esta gente porque los fabricantes de sidra sin esta gente que les permite venderlo donde iban los llaguereros y esta gente merece decir las cosas y que se sepa lo que están haciendo y vienen a nuestro programa de mañana muy bien pues yo desearte todos los éxitos del mundo en la nueva andadura sin duda alguna me tienes a tu disposición y sobre todo más tú más me tienes tú a mí a tu disposición cuando creas que tienes algo malo bueno divertido triste que te apetezca charlar y que se divulgue lo tienes a tu disposición como todos como todas las personas nosotros ponemos un correo para que todo el que tenga algo que decir que venga a decirlo oye sabes a quien tienes que traer a la ninfómana de Múnich esta perdón yo se lo cuento es que hay una mujer en Múnich que la han detenido ya varias veces porque liga con un hombre y lo retiene en casa y le obliga a mantener relaciones sexuales durante 36 horas hasta que él puede escapar te la traeré para ti porque yo ya no estoy para los troces macho lamentablemente para gente como tú yo ya no estoy para los troces mucha tena para poca hierba como tú son los estudiantes dejémoslo ahí por si acaso señores que muchas gracias por estar con nosotros ha sido un placer recibir hoy por primera vez y yo por nuestra parte espero que no sea la última ni mucho menos está encantado aquí este ratito que charlamos disfruté muchísimo y me tenéis a vuestra exposición a calorar por el bochorno que hace hoy Luis Pérez Vilaboa muchas gracias por estar con nosotros Ismael hasta luego nada más porque mañana volvemos con ese programa voy a disfrutar de la gran audiencia que tenéis para que aguanten un poquitín y nos vean a nosotros yo creo que merecerá la pena seguro gracias señores por la atención prestada y nosotros volvemos ya el próximo lunes como siempre lunes, martes y miércoles en nuestro debate público hasta lunes y nos vemos en el próximo 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 lunes